Mainka y Juan Pablo Manzanero se despidieron de su padre y dieron detalles de su deceso. La mañana de este 28 de diciembre, dos de los siete hijos del maestro Armando Manzanero se despidieron de él luego de que falleciera por complicaciones de COVID-19. Al respecto, su hija Mainka comentó, Los riñones ya no aguantaron por parte del COVID. Los pulmones se recuperaron satisfactoriamente. Tenía dos, tres días dándole a del riñón. Lo habían dializado. Por la mañana tuvo un problema y lo conectaron a un aparato para que funcionara y le dio un paro cardíaco. La hija de Armando Manzanero señaló que pudo despedirse de él unos días antes de que ingresara al nosocomio. Lo vi dos días antes de ir al hospital. Siento que se despidió de mí y me dio su bendición. Sin embargo, Mainka contó que ya no pudo hablar con él cuando ingresó al hospital, pero actualmente se queda tranquila porque el día que le dio su bendición fue como una despedida para ella. También indicó en una entrevista para Venga la Alegría que sus hermanos mayores son quienes están preparando todo para darle el último adiós al compositor. Están a cargo de todo el trámite mis hermanos, los mayores y no sé qué vayan a hacer ahorita. Mainka describió a su padre como un ser maravilloso, entregado, amoroso. No tengo ninguna queja, siempre disfrutó la vida, estaba pendiente de todos nosotros. No me queda más que agradecerle lo que fue y ese gran legado de su música y de amor. También fue Juan Pablo Manzanero quien se despidió de su padre en redes sociales en donde escribió Mi padre nos enseñó que no morimos, nuestro cuerpo duerme y nuestra alma trasciende. Nuestros seres amados viven dentro de nosotros, en nuestros corazones para la eternidad.